Ahora, hay otra interrogante y espero que con esto del concurso haya quedado bastante despejado el asunto. Nada de limitaciones, al contrario, más posibilidades. ¿Se quisieran más? Sí, claro. Por supuesto, quien es ganador del concurso, que es segundo o tercero, quisiera tener más opciones. Pero al menos están estas posibilidades y puede, de todas formas, ir a hacer su examen de ingreso y pedir lo que quiera. Ahora, está una pregunta que escuchaba de los que desaprueban las pruebas de ingreso. Es decir, estamos viendo a otro estadio de la situación. Personas que desaprueban las pruebas de ingresos. Dicen, bueno, se habló ayer de que había más de 91.000 plazas, que había la suficiente numéricamente para todos los graduados de preuniversitario. ¿Quiere decir que un joven que desaprueba la prueba todavía tiene opción de entrar a la universidad? Efectivamente. Va a tener esa posibilidad como nunca a partir de este curso. Porque hay respaldo numérico de plaza, tanto de técnico superior como en el curso por encuentro, según las necesidades territoriales. Es decir, hasta el curso pasado, un joven que desaprobaba las pruebas de ingreso, o incluso a veces por determinada razón no se presentaba, su única opción era ir a estudiar un técnico medio. Tenía que volver a hacer prácticamente algo de la enseñanza media, pero bueno, se preparaba profesionalmente. Ahora nosotros le vamos a ofertar los técnicos superiores que estén ofertándose en su territorio y también carreras del curso por encuentro, que sean de alta demanda del territorio y que no se hayan cubierto. De manera que nosotros podemos brindar la seguridad que todo joven que no apruebe los exámenes de ingreso, o que incluso no se presente, tendrá un respaldo de plaza. Claro, porque en ese sentido, su prioridad no es la primera, ¿no? Exactamente. No estamos hablando de que va a obtener la plaza que él desea. Estamos hablando que numéricamente va a tener un respaldo de una plaza. Porque nosotros explicamos ayer también que vamos a respetar el mejor derecho. Los primeros que van a coger los técnicos superiores y las carreras son los que aprueben los exámenes de ingreso. Y después los que no lo aprueben. Porque consideramos, y todo el mundo comparte ese criterio, que primero se le da al que aprueba los exámenes, al que tuvo mejores resultados, y después al resto de los compañeros. Pero están respaldados, no se queda ningún abandonado, y van a poder acceder a la educación terciaria, a la educación superior. Por primera vez en Cuba, todo el que se gradúe de pre-universitario. Es una buena noticia, la nueva posibilidad también que se le da a los estudiantes. Y por supuesto, presentarse a la prueba ya de por sí, pues da un derecho. Lo pone por delante de otros que no van a presentarse a las pruebas de ingreso.